El Papa Francisco se dispone a cumplir una nueva visita apostólica al continente asiático, un viaje por Myanmar y Bangladesh, que pretende llevar un mensaje de reconciliación a dos países de complejas realidades internas. El programa del viaje apostólico, previsto del 26 de noviembre al 2 de diciembre, incluye actividades en las ciudades de Rangún y Naipido, en Myanmar y en Dhaka, Bangladesh. Los países que serán visitados presentan al Papa el desafío de enviar mensajes que trasciendan en sociedades donde los cristianos son una marcada minoría. Con información de Andrés Beltramo, corresponsal en el Vaticano, Notimex.